No entendemos por qué no aceptan implementar un sistema de energías renovables en todos los edificios de propiedad municipal. Lo que usted ha dicho es que en la medida que se pueda, o sea, creemos que esto debiera ser, y ha puesto algún ejemplo, se va a hacer una prueba piloto. ¿Por qué no acceden a crear, y esta es justamente su especialidad como concejala de Hacienda, una comisión técnica que fomente el uso de las renovables mediante incentivos fiscales? Ya también me ha argumentado, pero desde luego no me ha convencido, porque cuando queremos podemos hacer incentivos fiscales desde aquí. Y siempre seguro que con esta comisión lo que entendemos es que se podría buscar alguna forma. Quizás no, pero por lo menos hacerlo, intentarlo. ¿Por qué no instan al Gobierno vasco para que regle el uso del autoconsumo energético en Euskadi? Porque, en definitiva, ignoran de nuevo todas nuestras medidas esta semana de mandatos de la Unión Europea. Ustedes, obviamente, pueden de nuevo rechazar una de nuestras propuestas, que apelan a la sostenibilidad medioambiental, sin ningún tipo de argumentación, entendemos nosotros, técnica. Pero nuestro grupo tiene la obligación de recordarle que, en pleno de mayo del año pasado, ustedes apoyaron nuestra moción para la implementación de una política municipal de compra y contratación verde. El Gobierno municipal se comprometió a crear un equipo para revisar los criterios ambientales en las cláusulas de contratación. Y, desde luego, sabemos muy poco al respecto. Y nos tememos que esta propuesta, también, visto lo visto, va a pasar sin pena ni gloria, aunque le prometo que seguiremos insistiendo. Es que recasco. Gracias. Gracias.